Cuando llegaste Aclaraste el panorama Me estremeciste con tu mirada Y por fin se resolvió mi crucigrama Esperaba de hace tiempo Te confundí en algún momento Y hoy que te tengo Me queda claro Que contigo es con quien me quiero hacer viejo Tenía que ser Porque el destino te guardaba para mí Y no fue suerte porque mucho te pedí Y se cumplió Contigo mi diosito se lució Tenía que ser Y es que sin duda nos tocaba ser feliz Mi corazón volvió a latir y nomás te vi Y supe ahí Que la mala racha había llegado a su fin Escalir 50 chiquitita Tenía que ser Porque el destino te guardaba para mí Y no fue suerte porque mucho te pedí Y se cumplió Contigo mi diosito se lució Tenía que ser Y es que sin duda Y es que sin duda nos tocaba ser feliz Mi corazón volvió a latir y nomás te vi Y supe ahí Que la mala racha había llegado a su fin Y es que sin duda nos tocaba ser feliz Cuando llegaste a mi vida Aclaraste el panorama Me estremeciste con tu mirada Y por fin se resolvió mi crucigrama Esperaba de hace tiempo Te confundí en algún ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!